Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que todo perfecto. Mi nombre es Miguel Ángel Guerrero y sean bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. Vamos a descargar e instalar Instagram en nuestra PC Windows 10, en nuestra computadora. Hace poquito hice un video sobre cómo descargar Facebook para la PC, si desean verlo, aquí lo van a encontrar. O si no, también lo van a encontrar en la descripción de este video y en el comentario fijado. Bueno, lo único que tenemos que hacer es acceder a la Microsoft Store. La buscamos aquí, en Inicio, clic ahí y tiene que aparecer acá. Por las dudas, si no les aparece, hacen clic en el buscador, escriben Microsoft Store y ya les va a aparecer aquí. Bueno, entramos ahí. Mientras se carga la página, quiero pedirles que se suscriban, que activen la campanita, déjenme su like, su comentario. Por favor, apoyenme compartiendo este video con su pulgar arriba. Creo que ya les pedí que me den like. Ah, una cosa más, perdón. Si desean saber y aprender más cosas sobre Instagram, aquí les voy a dejar una lista con muchos videos. Bueno, una vez en la Microsoft Store, nos vamos aquí al buscador y buscamos obviamente Instagram. Presionamos Enter. Tiene que aparecer aquí directamente para instalarla a la aplicación. Aquí está, miren. No se vayan todavía porque después les voy a enseñar a cómo desinstalarla. Porque la aplicación no aparece en el panel de control para desinstalarla. Así que es una cosita medio rara. Bueno, pulsamos en instalar. Esperamos un ratito hasta que se instale. Está descargando. Y ya que estamos, aquí también les voy a dejar un video para que aprendan a... Cómo descargar e instalar Messenger en nuestra computadora. Aquí lo tengo yo, miren. Bueno, ya va a terminar. Está instalando, completado. Y ahí está. Hacemos clic en abrir. Aquí. Y vamos a tener que iniciar sesión con nuestro nombre de usuario y contraseña. Escribimos el nombre de usuario. Ingresamos aquí nuestra contraseña. Clic en iniciar sesión. Esto lo saben todos. Y fíjense aquí. Esto es importante. Permitir que esta aplicación haga lo siguiente. Anclarse a la barra de tareas. Lo dejamos marcado si queremos que aparezca aquí abajo en la barra. Anclarse al inicio si queremos que aparezca aquí en inicio. Y si queremos también que se cree un acceso directo en el escritorio, marcamos esta casilla. Una vez hecho esto, pulsamos en permitir. Si queremos que se guarde la contraseña con el nombre de usuario, pulsamos acá o si no, en nunca. Esto tiene que estar activado. Yo le voy a dar a guardar y activar. Contraseña guardada. Guardado automáticamente habilitado. Clic en ahora no. Ya podemos cerrar Microsoft Store. Activamos las notificaciones. Lo bueno de esto es que por más que salgamos de la aplicación, igual nos va a notificar. Nos van a llegar notificaciones. No como en el navegador que si salimos, cerramos el navegador, no llegan nada las notificaciones. Aquí pulsamos en permitir para que nos notifique. Y eso es todo. Ahora vamos a ver como desinstalarlo. Porque creo que les dije al principio, la aplicación no aparece en el panel de control de Windows para poder desinstalarlo. No aparece como un programa. Aunque la verdad que es muy sencillo desinstalarlo. Pulsamos en inicio aquí. Buscamos la aplicación. En mi caso está aquí en agregadas recientemente. Si a ustedes no les aparece aquí, buscan más abajo. Hacemos clic derecho sobre la aplicación. Luego en desinstalar. Otra vez en desinstalar. Van a ver que van a desaparecer los iconos del escritorio y de la barra de tareas. Hay que esperar un ratito. Y ahí está, miren. Ya no hay nada. Eso es todo lo que tienen que hacer. No olviden suscribirse, activar la campanita y todo lo demás. Cuídense mucho, pórtense bien y hasta la próxima. Chau.